Divino Salvador, Cordero de mi Dios, yo clamo a ti. Escucha mi oración, mírame con bondad, borra mi niquidad, confío en ti. Tu gracia divinal llene mi corazón, valor me dé. Que pueda yo confiar tan solo en ti, Señor, y con muy grande amor te adoraré. La senda al recorrer, oscura y de dolor, oh, me guiarás. Así tendré valor, así podré vivir, así podré morir en dulce paz. Y cuando llegue al fin mi vida terrenal, tú me guiarás. Líbrame de inquietud, sé en mi camino tú, a la mansión de luz y eterna paz. Amén.